Música Bueno, estamos muy contentos hoy presentando este nuevo vehículo es el primer carro que se presenta de cuatro referencias que irán llegando en el transcurso de este año llegará otro hacia el mes de noviembre y el próximo año dos más que es lo que hemos denominado la nueva generación de vehículos compactos Mercedes-Benz este es el primero que es el B luego vendrá el A en el mes de noviembre y al primer semestre del próximo año un CLC y ya para finalizar el año el próximo año una SUV mini con esto digamos pretendemos retornar al liderazgo del mercado mundial en el año 2020 en Colombia estamos seguros que lo lograremos hacia el año 2015 son vehículos como lo dice nuestra campaña publicitaria es una nueva generación de vehículos para una nueva generación de personas aquí le estamos ofreciendo un carro a estos jóvenes exitosos de hoy en día que no esperan lo que esperábamos nosotros hace unos años a lograr estos cargos importantes y obtener nuestra empresa o tener los ahorros para darnos un gusto hoy estas nuevas generaciones realmente se dan el gusto en el momento que quieran sea un vehículo, sea un viaje, un apartamento o estas nuevas generaciones tienen acceso a todos los sistemas financieros y manejan muy bien lo que es la calidad de vida entonces le apuestan a marcas de gama alta desde un principio este vehículo, esta nueva generación de vehículos le apuesta a este nuevo perfil de personas que pueden ser gente entre los 30, 45 años solteros o casados que les gusta la tecnología, que les gusta el diseño que les gusta la calidad y sobre todo que les gusta el servicio Mercedes-Benz aquí en Colombia comercializaremos tres referencias de vehículos el V180, el V200 y el V200 Sport los dos vehículos son 1.6 turbo cargados la diferencia entre el V180 y los V200 básicamente es la potencia del motor estamos hablando alrededor de 122 caballos en un V180 y 156 caballos en los V200 los V200 son automáticos los tres referencias son vehículos los dos equipos varían en algunos equipamientos que hemos adicionado como son panorámico, un kit deportivo, una suspensión más baja tenemos algunos paquetes que se ven en cada uno de los vehículos este año esperamos comercializar alrededor de los 300 vehículos en Colombia ya están en las vitrinas, llegaron la semana pasada al país y pues con excelentes resultados ya los clientes los tienen separados y bueno esperamos que continúe este éxito un saludo a todos y el mensaje como dice nuestra campaña ya no hay que esperar este es el momento no necesitamos esperar a comprar un Mercedes Benz para que tengamos 50 años sino lo podemos hacer desde ya y recorrer cada una de las líneas que tiene Mercedes Benz a través de nuestra vida teniendo un A, un B, un C, un E o una SUV y pues hasta llegar a la clase AMG pues que es nuestra gama más alta esperamos que a todos les guste visítenos en nuestras vitrinas y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, muchas gracias